Hola, buenos días, compañeros y compañeras de afición. Para el que no me conozca, soy Antonio de Reus, y estáis en el aviario ARB de Reus. Este vídeo quiero hacer para contestar a un comentario. Bueno, son varios comentarios que me han hecho en el canal, y quiero contestar. Primero voy a leer el escrito que me han hecho en el canal. Será una amiga de los animales. Bueno, amigos de los animales somos todos. Pues que yo tengo aquí mis animales, y los quiero más casi, y los cuido casi más que me cuido yo, y me quiero yo mismo, ¿no? Entonces yo creo que todos los que tenemos animales, tenemos canarios, en fin, toda la clase de aves, cuidamos a los... Ahí mismo, los cuidamos, les damos de comer, los limpiamos, les damos cariño, les hablamos... Y bueno, y ahora resulta que una suscriptora me hace un comentario que pone, Antonio, libéralos, no fomenten más esta cuerda. Es deprimente lo que haces. No a la jaula. Bueno, y ahora yo le voy a contestar a esta señora o señorita. No voy a dar el nombre, porque no viene el caso. Bueno, le voy a contestar de que estos animales, los canarios, llevan más de 500 años en cautividad, criados en cautividad. Y si los soltamos, estos animales no se saben buscar la vida. No se saben buscar la vida. Serían comidos por los gatos, por los animales, por las aves que hay más grandes, fuera de la calle. Entonces no sé si sería mejor soltarlos, que se fueran todos, y que se los comieran fuera, que no se supieran buscar la vida y se murieran. A tenerlos aquí en Gavia, cuidarlos, como he dicho antes, cuidarlos, darle cariño, le hablamos, y les damos toda la clase de comida y fruta que le hace falta. Entonces yo a esta señora le voy a decir que si ella quiere a los animales, yo también los quiero. Yo también los quiero. O sea, yo no, no yo, sino todos los que criamos animales. Queremos a nuestros animales, los tenemos limpios lo mejor posible. Yo sé que ya puede ser, bueno, que les guste, que no les guste suertos, que no les guste que estén en Gavia, que estén suertos, venlos por la calle, pero a lo mejor esta señora tiene un perro que le pone el abrigo, que lo mete en la cama, encima el sofá. Eso sí que es que vean los animales. No digo que lo tenga, digo que puede ser que lo tenga. Como hay mucha gente que tiene sus perros, que los quieren, que los cuidan, que le ponen abrigos para que no tengan frío, que le ponen las gafas en el verano para pasearlos, para que no le des solos los ojos. Eso sí que es que vean los animales. Entonces yo le quiero decir a esta señora, bueno, que si ella quiere a los animales, los demás también los queremos. Y que ese comentario me parece que sobra, yo me parece que sobra ese comentario. Vuelvo a leer otra vez. Antonio, libera, libéralos, no fomenten más esta crueldad. No hay ninguna crueldad, de los animales aquí no hay ninguna crueldad. De ellos llevan ya, llevan más de 500 años, cientos de años en cautividad. Y no sabrían vivir solos, vivir, buscarse la vida, comer. Buscarse, buscarse el agua, no sabrían, se morirían. Llegarían dos días y se morirían. ¿Eso crees que es mejor que tenerlos aquí? Pienso que no, pienso que no. Por lo tanto, no lo voy a hacer, no voy a seguir tu consejo. Voy a seguir a mi corazón. De tenerlos aquí, cerrados, seguir criando animalitos de estos. Que al fin de todo, dan alegría. Bueno, también hay otro comentario para otro compañero que hay, se llama Pedro. Que también, que es, que también, que libera a los animales, que es deprimente. Que no fomente mala crueldad, no es ninguna crueldad esto. Esto es, tener los animales, guardarlos, tenerlos aquí en casa. Sácalos a pasear, sí, sí, sácalos a pasear. Hay mucha gente que los coge en gabia, pequeñita, de concurso, y los saca a pasear. Claro que sí, ¿por qué no? Bueno, simplemente era para decirle que, bueno, que lo he dicho, que llevan más de 500 años en cautividad. Que no se sabría buscar la vida, que no los voy a sortar, como ella me aconseja. Y que yo entiendo que ella quiera muchos animales, pero yo también los quiero. Por lo tanto, los tendré aquí y los guardaré. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, un saludo.